Yo sé que cometí errores, yo lo sé Y que la historia que yo dibujé Por más cosas que tú me digas Jamás podrás borrar la marca de un papel Una gota de luz que se acercaba al vacío Y yo no había entendido que ya tú te habías ido Te marchaste y me dejaste Y aquí me encuentro con este vacío Poniendo en venta el corazón mío Tú te marchaste y me dejaste Lo pongo en venta, no lo necesito Sin ti mi vida no tiene sentido Al ritmo de reloj le ha pasado el tiempo Desde que se acabó el amor Yo le pregunté al viento si el amor es eterno Y me contestó que no Y la vida me dijo que no le haga caso Que la esperanza le comentó Que no mande a ver el viento, que el tiempo es amargo Que solo manda el corazón 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 Te marchaste y me dejaste Y aquí me encuentro con este vacío Poniendo en venta el corazón Poniendo en venta el corazón mío Tú te marchaste y me dejaste Lo pongo en venta, no lo necesito Sin ti mi vida no tiene sentido Y en la mañana Dime quién me va a dar como tú me daba Tú durmiendo y yo era la que te buscaba Yo sabía que no quedaba na', pero como quiera lo intentaba Y aprendí amor Siempre después que tú y yo lo hacíamos Cuando sube la noche repetí amor Pero te perdí Que poco no duró lo que teníamos Te marchaste Y me dejaste Y aquí me encuentro con este vacío Poniendo en venta el corazón mío Tú te marchaste Y me dejaste Lo pongo en venta, no lo necesito Sin ti mi vida no tiene sentido Yo sé Que cometí errores, yo lo sé Y que la historia que yo dibujé Por más cosas que tú me digas Jamás podrás borrar la marca de un papel Una gota de luz Que se acercaba al vacío Y yo no había entendido Que ya tú te habías ido